Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Y no te sigo llorando Prefiero estar lejos No bajo nada Prefiero estar lejos Que yo no me voy a dejar Y no me voy a dejar Así, así Prefiero mi amor Prefiero vivir Estar lejos No lejos de mi amor E no me voy a dejar No pictured Y no te sigo lloro Justo lloro si Una palabra salina Eso La palabra salina Eso La palabra salina So So Sete, pico, llena de vida, soy sal, mi profesora, mi profesora, mi bendita, soy así Esa que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero por tu nombre asalabas, por eso me elegí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Pero por eso me sentido mi amor, cuando me alejé de ti, soy sal Prefiero estar lejos, y no mal acompañada Prefiero estar lejos, y no conmigo chistando Prefiero estar lejos, y no mal acompañada Prefiero estar lejos, y no conmigo chistando Llego así, así Prefiero estar lejos, y no mal acompañada Prefiero estar lejos, y no estiguardo juzgando Prefiero estar lejos, y no conmigo chistando Prefiero estar lejos, y no mal acompañada ¡Gracias! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Se escondido! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Se escondido! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Siento de ese lugar donde nace el amor que sueña!